Música Para ser pegonero de esta fiesta de plebequios Vale con que sea famoso y tener mucho dinero Este año Jorge Vestel, la verdad que el tío subiera Pero pónteme, pónteme a tu carajo ¡No, no, 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 no Y no me gusta el peguino, pero yo preferiría a otro cantante que sea roguero Yo voy a Merendi que sé seguro que por la río Yo veo la voz que es con el grado que va a ferrío Además Merendi que está puesto en carnavales Está puesto en carnavales en fin de año y en un concierto va a que se sabe Música Música